Yeah Sentimiento Sentimiento Esa misma es la mujer Que engañó mi corazón Que dejó mi alma triste Con tu expresa y tu dolor Me naciendo yo con ella Y nunca más será feliz Porque lo que tú me hiciste Esa misma es la mujer Sin que tu velo seas traicionera Que nunca aprendes a querer Para que pagues la condena Sin que tu velo seas traicionera Que nunca aprendes a querer Para que pagues la condena Y si veo esa traicionera por ahí Esta noche voy a buscarte Ya no aguanto más Desesperado estoy Por tenerte aquí a mi lado Abrazándote Abrazándote No resisto este amor Y esta noche Seré seré Me entregaré a ti De cuerpo y alma Yo te haré Yo te haré el amor De mi manera No desperdiciaré No desperdiciaré De un segundo Y de amarte Ya mi cama espera por ti y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas ahí Quiero desnudarte enterida y explorar tu cuerpo entero Esta noche no se duerme, haremos locuras de amor Me acariciaré y tú me vencerás, haré buen amor una y otra vez más Te sorprenderé con mis trucos de amor, te haré tan feliz que nunca podré olvidar Esta noche ¡Oye, Nereira! ¡Rum! ¿Pero dónde tú estás metida? ¡Y ya! ¡Y ya! Nereira No quiero nada contigo Por la que me ofreciste Tu cariño y abrigo Tu celo entregaste Dejándome solo y triste Nereira me traicionaste Por siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereira te encontré Que con tantas estrellas quizás pueda llenar ese vacío que dejó su corazón Que por siempre en este mundo viviré Sin amor y sin cariño Nereira te encontré Que con tantas estrellas quizás pueda llenar ese vacío que dejó su corazón Ahora escucha Ahora sí Dígale algo maestro allí con lo que viene ahora ¡Oye! ¡Ay, me quito frío! ¡Yeah! Señores, tengo ganas Hay ganas de bailar Señores, tengo ganas Hay ganas de bailar Es que con esa hembra Yo quiero amanecer Es que con esa muchacha Yo quiero amanecer de nuevo Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Porque yo tengo ganas Oye, oye Suena, rodito Suena, rechito frío Oye, oye Y le gusta la gente De Guayubi Música Música Sabroso Se va a acabar de reñar Se va a acabar de reñar